Hola hermosas, en este video les mostraré outfits con estampado de animal print, por favor acompáñenme hasta el final. Existen muchísimos diseños de prendas con estampado de animal print, como blusas, pantalones, vestidos, trajes y muchas otras prendas. El estampado de leopardo se puede combinar con cualquier color que tú desees. Este estampado se puede apreciar en diferentes tamaños y en diferentes colores, ya sea pequeño, mediano o grande. Puedes usar un vestido con holanes con estampado de animal print, un cinturón de metal en color dorado y unas sandalias en color blanco. Puedes usar un vestido con estampado de animal print, un vestido con estampado de animal print, un vestido con estampado de animal print. Espero que este video les haya gustado, un abrazo y hasta el próximo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!